No dudes más mi amor, si solo fue una noche, te pido por favor, que demos paso a los amores. Comprende de una vez, que eres mi razón de ser, a ti siempre amaré, y nunca te olvidaré. Entiéndeme, si es que anoche te falté, muchas veces te lo he dicho, ser cantante es mi deber. Recuerda que, existen razones para amarte, y volver a enamorarme, como la primera vez. Sería incapaz de traicionar, de abandonar tus sentimientos, y provocarte un desconsuelo. Entiéndeme, si es que anoche te falté, muchas veces te lo he dicho, ser cantante es mi deber. Entiéndeme, ay amor, si lo que quiero es quererte. Me sube la presión, que canse de situación, sabes bien que tú me matas, no me mortifiques y hazme el favor, relájate mulata. Comprende, que las cosas son como son, no sea tan maradera, quieres que me ponga entera, pero no. Comprende, que las cosas son como son, no sea tan maradera, quieres que me ponga entera, pero no. Me gustas tú, que siempre fuiste la primera tú, a quien le he dado todo y mucho más tú, la amistad de ayer, la incondicional. Comprende, que las cosas son como son, no sea tan maradera, quieres que me ponga entera, pero no. Me sorprendió el amor, me sorprendió el amor y ahora con tu calor, pasaría mi vida entera, cambié esa cara, nena. Ven, vamos a dar hasta afuera. Mientras hay afirmamento, y hay estrellas que alcanzar, hasta que el mundo sea mundo, yo nunca volví. Voy a parar de decirte despacito, que no queda un rinconcito, que mi cuerpo que no vibre, con el roce de tu piel. Mientras me quede corazón, para quererte. Mientras me quede corazón, para adorarte. Para adorarte. Mientras me quede corazón, para cantarte esta canción. Mientras me quede corazón, mientras me quede corazón, yo voy a amarte. Mientras me quede corazón, para quererte. Mientras me quede corazón, para cantarte esta canción. Mientras me quede corazón, mientras me quede corazón, mientras me quede corazón, yo voy a amarte. Mientras me quede corazón, para cantarte esta canción. ¡Suscríbete al canal!